El gran bochorno de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Madre mía, el vídeo que os traigo. Vamos a ver varias imágenes que se han producido en el evento desde la llegada de un par de invitados, unos vestidos, unas declaraciones de Maco que de María Patiño. El vídeo viene potente y completito. Te recomiendo que te quedes hasta el final, que te suscribas. Si no te quieres perder absolutamente nada de la actualidad, este es tu canal, suscríbete y únete a esta gran comunidad que estamos creando. Y como siempre, daros las gracias por el apoyo diario y comentad en absoluta libertad. Ha habido escenas, la verdad, que bastante grotescas en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo y quiero comentarlo porque además, como sabéis, la gente ha estado mirando hasta el último milímetro, por lo cual ha habido cositas. Ha habido cositas que quiero que tengáis la información y lo comentemos juntos. Vamos a empezar, si os parece bien, con la llegada de dos invitados y, bueno, lo han categorizado de mala educación. ¿Por qué? Porque Raúl Prieto y Joaquín Torres han entrado en acción de su boda a la de Kiko Matamoros y atentos a la escenita que han protagonizado. Madre mía, se ponen a discutir porque los fotógrafos les dicen por favor poneros en esta posición por tema taxi, tema, bueno, paisaje y Joaquín Torres decide decirle vete por ahí y se va él solo. Y como veréis ahora, Raúl Prieto se queda con cara de circunstancias diciendo, dios mío. Joaquín, ¿qué estás enfadado? ¿No quieres posar? ¿Estás enfadado? Prisa. ¿Qué tal? Sí, muy contento. Lo he visto ahora en la tele. Bueno, esto ya no es importante, quería que veseis la escena, pero claro, si están recién casados y empiezan así, no me quiero imaginar dentro de un par de años. Vamos con lo siguiente. ¿Qué habría pasado? La llegada de Kiko Matamoros y Marta López de Áramo, llegando a la iglesia antes de su boda. Pero claro, es que yo alucino. De hecho, un compañero, Karis, ha hecho un comentario bastante gracioso que dice cómo lleva cinco guardaespaldas rusos. Se ha ido con cinco guardaespaldas Kiko Matamoros. Atentos a la entrada, por favor. Que se abre la puerta. Aplausos. Kiko. Y aquí Laura. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Estás guapísima, Laura. Kiko, que estamos en directo. Ahí vemos a Kiko recogiendo a su hija Laura a la salida del coche. Estoy emocionada. Bueno, Kiko, yo veo... Muchas gracias y un beso para todos. Estás muy emocionado, ¿verdad? Yo, de verdad, me hago la misma pregunta que mi compañero. ¿Por qué tiene que ir rodeado de cinco guardaespaldas? O sea, no lo entiendo. ¿Te vas a casar? No vas... No sé ni qué sitio decir. Cinco guardaespaldas. Y luego la entrada de la novia, por si la queréis ver, que ahora vamos a comentar algo demoledor que ha dicho María Patiño y está ardiendo en redes, para que tengáis también información. Esta sería la entrada. ¿Qué tal, contentas? Estás emocionada. ¡Sonríe, Marta! Bueno, bueno. Ah, es que le están pisando la cola a Marta. Va impresionante. La hemos visto un poco seria, pero yo creo que está un poco colapsada por la situación, porque no sabéis lo que es esto lleno de periodistas, lleno de público que le grita guapa. Me choca, me choca que esté seria, la verdad. Pero bueno, también... Estará nerviosa. Esta ha sido la entrada. Ahora vamos ya con lo fuertecito. Ahora ya vamos subiendo el nivel. Por ejemplo, María Patiño diciendo esto. Y la verdad, que para una vez que tiene razón, la daremos un pin. Y yo le estaba contando antes una maldad a Terelu y ya que la he contado en privado, la voy a hacer en público, para que no seas la única mala de la mesa. No, no, pues es que además yo lo esperaba menos de mí. Ahora voy yo. A mí me ha recordado, y hablo, yo no soy estilista, ¿eh, Paloma? En lo que es el cuello, las mangas y el estilo, a excepción del velo, al traje de Macoque. Totalmente. Yo en cambio, yo en cambio, le he dicho que yo he pesado. Mirarlo. Y bueno, yo la he contado en Macoque, no tenía... Habéis escuchado a María Patiño y Terelu Campos y algunos de los presentes les ha recordado el traje de Marta López Álamo al de Macoque. Vamos a ver los dos trajes, pero es que mira si son... No sé ni cómo llamarles porque es la boda de su compañero Kiko Matamoros, tanto que la han defendido, oh, Dios mío, mi Kiko, Macoque malvada... Y, como veis aquí, y pone el indio de la marea, Jero, desde aquí un saludo, Sálvame Oficial, la salida de Kiko Matamoros y Macoque de la Basílica tras su boda. Han puesto en vez de Marta López Álamo, Macoque. No sabemos si para cachondearse de él, ridiculizarle, o porque ha sido un error. Pero vamos, en la página oficial de Sálvame, la salida de Kiko Matamoros y Macoque. Vamos con los trajes. Este es el traje de Marta López Álamo. Como veis, traje de boda, manga larga, típico traje de boda, ¿verdad? Este es el de Macoque. Y la verdad, para ser sinceros, yo no soy estilista, yo no soy experto en moda, pero, hombre, yo no sé si es que hay varios tipos de traje de boda, y a lo mejor estoy yo alucinando, pero es que es clavado, excepto las mangas. O sea, fijaros, Marta López Álamo, Macoque. Yo lo veo clavadísimo, la verdad. Ahora vamos con este vestido, también, que ha sido criticado y ha sido clavado, porque Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, ha acudido a la boda, como es lógico, invitada, y está siendo, no criticada, pero sí señalada, diciendo, oye, pues tampoco es tan original, porque Alejandra Rubio se copia de Paula Echeverría y luce su vestido estrella en la boda de Kiko Matamoros y Marta. Esto es una anécdota, que para que tengáis también la información que se está hablando en redes, que lleva el mismo vestido que llevaba Paula Echeverría. ¿Qué os parece? A ver, pueden coincidir. Tampoco es exactamente el mismo, o sí, no sé. Dejadme en comentarios qué os parece. Y ahora, declaraciones de Makoke, que tal vez no hayáis visto, es de antes de la boda, y me gustaría conocer vuestra opinión, si creéis que tiene razón, si os caen mal los dos, tanto Kiko Matamoros como Makoke, si os cae bien uno, el otro. Estas son las declaraciones en fiesta. Que se dedica a amenazar, a hacer jerolífrico. ¿Me puedes, María, explicar qué he hecho yo? O sea, aparte, cornuda, apaleada, y encima, vengo aquí. Que me da pena, que me da tristeza pensar en el día de mi boda, porque yo no había dicho que sabía que me había sido infiel el día de mi boda por la mañana. Cosa que me parece humillante. Pero no me humilla a mí, se humilla a él. Porque el que está mintiendo a su vida es él. Y el que está haciendo una mentira con su vida es él. No yo. Para ser honestos, yo a Makoke nunca la he escuchado, y habrían salido 200.000 cortes, seguro, diciendo que conocía la infidelidad de Kiko Matamoros el mismo día de la boda. ¿Vosotros os suena? A mí no me suena para nada. Yo no me lo creía. Se dijo que se había sido infiel en la boda, que no sé qué. Se han dicho muchas patrañas y muchas mentiras que no me creía. Y ese día por la mañana, el domingo, antes de venir, llamé a una persona que estaba por la mañana, que se supone que estaba con él. Y le dije, le pregunté a esa persona, ¿esto que está diciendo es verdad? Y me dijo, sí. ¿Vale? Entonces, permíteme que yo estaba en shock. Llego aquí y veo las imágenes. Y sí, se me saltaron las lágrimas. Claro que me dio pena. El día que te casas con una persona, estés con otra por la mañana. Y que encima tengas las narices de contarlo y ponerte una medallita. Es que realmente, mira, que a Macoke a esto le viene del lujo para salir en lecturas, para tener minutos de televisión, para tener foco. Pero es que esto que ha dicho de las medallitas, ¿verdad? Y esto lo hemos dicho en el canal muchas veces. Contó el tema de la infidelidad, del tatuaje, de lo que sucedió el día de su boda con Macoke, como si fuese una medallita. Lo hizo para hacer daño y para colgársela. Que yo digo, que yo me pregunto, ¿qué tipo de medallita es con tal delante de toda España que has sido infiel a tu mujer el mismo día de la boda? A mí me deja perplejo. Voy a dejar aquí el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Os leo en comentarios, os mando un beso gigantesco. Un saludito.